FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos oyentes de Derrapando? ¿Cuánta información que tenemos para el día de hoy? Turismo Nacional, Top Ray, Canab. ¿Cuántas cosas que pasaron en la República Argentina? Rally por el Campeonato Argentino. Bueno, gran definición de la MotoGP, sus categorías teloneras. Gran trabajo del Tati Mercado, también del Cordobés de Jesús María. Bueno, muchísimas cosas. Lo que pasó en Montemais, hubo karting en el KDI. Gran carrera del Enduro Cross entre arriero en Rosario del Tala. Bueno, espectaculares definiciones en muchas cosas. El NASCAR. ¿Vieron la llegada del NASCAR Infinity el sábado por la tarde? El que ganó, llegó en marcha atrás y con todo el auto chocado. Terrible lo que es el NASCAR que entra en etapas de definiciones. Bueno, notas. ¡Qué polémica! ¿Cómo vio usted la llegada de la clase 3 del turismo nacional? Con un Pernilla que se fue afuera en su vuelta clasificatoria el sábado. Quedó último y llegó. Ah, ¿no sabe cómo llegó? Se lo cuento en un rato. Y le preguntamos a Pernilla. El NASCAR tuvo una gran carrera en Bristol. Tanto en la Infinity, donde terminaron varios autos llegando marcha atrás. Se tocaron llegando incluso el auto del puntero. Terminó bastante roto ahí en cuanto al chaperío. Por supuesto, nada importante en cuanto a la estructura. La ganó a Jota Almendil. Segundo lugar para Sindrik. Tercero, Riegel Iber. Cuarto, Justin Allager. Y quinto lugar para Brandon John. La carrera de la mayor de la Cup. Ya entrado el sábado a la noche. Kyle Larson se quedaba con lo mejor. Volvía al triunfo uno de los Chevrolet de Hendrik. Y clasificaba para la etapa siguiente de la Copa de Oro. Segundo lugar para Kevin Harvick. Tercero, Byron. Cuarto, Blan. Y quinto lugar para Alec Bowman. La próxima, el fin de semana que viene, en el circuito de Las Vegas. Pasamos de uno no tan rápido a uno de los circuitos más veloces de la categoría. En Monmeló, en España, corrió la categoría Superbike de nivel internacional. Gran trabajo del cordobés de Jesús María del Tati Mercado. En lo que fue la primera competencia, la del día sábado. La ganó Scott Rating 1-2-3 del equipo Ducati. Segundo, la nueva gran revelación que tiene la categoría Kefasani. Tercero lugar para Michael Rinaldi. El cuarto lugar en esta competencia quedó para Jonathan Rhea con Kawasaki. Van der Mar con BMW. Fue quinto. Aquí tuvieron problemas. Tanto el turco Topaz Ragateoglu. Como también en algún momento Rhea que estaba más adelante en la pelea por la punta. La primera carrera del día domingo a la Super Bowl. Lo tuvo Jonathan Rhea primero. Segundo lugar a Ragateoglu. Tercero, Álvaro Bautista. Y en esta el Tati Mercado logró la mejor actuación desde que está con los equipos privados en la categoría. Y más con esta moto que es la peorcita del parque. Quedó décimo. Y en la segunda final ganó Rajateoglu. Segundo Rhea y tercero Rinaldi. Campeonato que tiene un punto de diferencia ahora. Rajateoglu con Yamaha. Tiene 399 puntos. Un punto menos para Jonathan Rhea. El piloto de Kawasaki. Aquí la próxima carrera este fin de semana 25 y 26 de septiembre en el circuito de Jerez de la Frontera. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel. Bombas inyectoras. Common Rail. Inyector bomba. Y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino. Nombre ligado al diésel. Por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395. Hernando Córdoba. Teléfono 0353 4960 465. Bianchini Suspensión. Venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini en el Turismo Nacional Histórico. Carlos Pellegrini 145. Teléfono 0353 4960 738. Hernando. Vamos al Canab. La competencia del rally de ahí más famoso de la República Argentina que sabemos que hace el SAR. Esa especie de Dakar sudamericano que se corre en los veranos. La carrera tuvo realmente un gran éxito con Epicentro en el Bicicún en San Juan. La etapa del sábado en moto para Flavio del Soto. La de los cuadriciclos para Francisco Moreno. La de los cuadriciclos traición 4x4 la ganaba José Faule. En auto Francisco Castro. En la categoría UTV Jeremia González Ferioli. Y era el primero en la general, el más rápido. Y en la carrera de navegación ganaba Fabián Aielo. En lo que respecta a la competencia del día domingo del Soto y Duplessis. Estaban en la lucha directa por la carrera y por la general en lo que se refiere a esta categoría de las dos ruedas. Pero después Duplessis tuvo problemas con la moto. El segundo también del Soto perdió bastante tiempo. Y Diego Noras, el piloto de Tupungato, se quedó con la pelea y los puestos de arriba para ganar la general en 10 horas. 20 minutos, 23 segundos. Segundo del Soto. Tercero el de Paraná. Santiago Michelud, cuarto del Arrecifeño, el de Pergamino, Joaquín Debeljú y quinto lugar. Para quien era puntero del campeonato de esta carrera, el Pucho Antiveros. Habrá que ver cómo queda el campeonato cuando lo publique la gente de la categoría. Ahora está entre Michelud y Antiveros. Debe haber muy pocos puntos de diferencia. En la categoría de los cuadriciclos de 4x2, Francisco Moreno definitivamente hizo tabla ras y se quedó con todo. Tomás Barrera Davis, el piloto de Tierra del Fuego, fue segundo. Y Javier Martina, tercero. En los cuadriciclos de la Q2, o sea, los 4x4, triunfo de José Jaule. En autos, Francisco Castro, Mendocino, Conche Brolet. Ganaron la carrera, segundo el tucumano Rodolfo Bollero. Y tercero, el sanjuanino Lisandro Cisterna. Y en los UTV, ganó González Feriolis, que ganó la general. Tenga usted en cuenta que las motos, que fueron los segundos más rápidos, hicieron casi 10 horas y media. Y bueno, los UTV, 9 horas 29 minutos, 38 segundos. Un gran trabajo del piloto argentino del cordobés, ex cuadriciclo. El segundo lugar para Federico Echegaray y el tercero para David Sile. La próxima, la cuarta del Canab, será el Mendoza, el fin de semana de 28, 29, 30 y 31 del próximo mes de octubre. Categoría Top Rey, carreras doble, carreras especiales y también carrera con pilotos invitados. Lo que fue la Top Rey Junior, las dos competencias del triunfo de José Malbrán. Buen trabajo de Facundo y Digenero para subirse al podio. Y tercero, Damián Covati, que cada vez está más prendidos en los puestos de arriba de la categoría. En la Top Rey Serie, carrera con pilotos invitados. Josito Di Palma, ganaba la primera, segundo lugar para Barrio y tercero, Moscardín. Una carrera donde hubo toques y también recargos y cambios de posiciones una vez terminada la competencia. En la de los pilotos titulares, ganó Palov. Segundo lugar para Gambarte, el piloto de Junín, que lo llevó como invitado a su tío, Gabriel Ponce de León. Y la suma de los puntos y los puestos hicieron que subieran al podio. Y tercer lugar para Diego Berrien. En lo que respecta a la categoría máxima, el Top Rey B6, Matías Frano, ganaba la carrera número uno. La del sábado, segundo Matías Capurro, tercero Diego Azar y cuarto Lucas Guerra. La del domingo, hubo cambios. Frano y Capurro llegaban arriba. Azar después estaría subiendo en el clasificador, teniendo en cuenta que hubo recargos, tanto por deportiva como por técnica. Y entonces, la clasificación no quedó como quedaron en pista. Y el quinto lugar, eso sí, confirmado. Y sigue en la pelea directa con el campeonato, el cordobés de Almafuerte, Marcelo Ciarrochi. Ahora, vamos a estar hablando de más categorías. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Mecánica Carregio. Tecnología de punta. Taller computarizado. Mecánica en general. Lubricentro. Acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. El turismo nacional corrió en el autódromo Carcaval en una carrera con polémica en la definición del final de la clase 3. Carrera que tuvo en las series de la clase 2 del día sábado a Renzo Blota ganando el primer parcial. Segundo lugar por el fueguino Lucas Gerovi. Tercero fue Juan Manuel Aluchán. Cuarto Facundo Busto que hizo una maniobra realmente espectacular. Gran piloto el misionero, como lo estábamos diciendo. Para superar a Bodrato, Mionetto y a dos pilotos más en una sola maniobra por adentro. Realmente una serie bárbara donde en un momento en la recta larga iban cuatro pilotos al lado y nadie levantaba en el frenaje de la posterior. Hablamos de lo que fue la segunda serie. Ganó Jerónimo Núñez. Gran trabajo también para él en una gran maniobra en el mixto interno. Para superarlo a Fernando Gómez Fredes y dejarlo al de Pihué segundo en la serie. Sergio Fernández, el de San Luis quedó tercero. Cuarto el cordobés de Colasso, Matías Gravero. Y quinto, debutando en la categoría Tomás Posner. En lo que respecta a la tercera serie, triunfo de punta a punta para el Tucumano, para Pablo Ortega. Segundo, el entrerriano Marco Veronesi. Tercero, lo mejor desde que está en la categoría para Nazareno Beguiristain. El de Chacabuco. Cuarto lugar para el puntano Marco Fernández. Y quinto, Cristian Abdala, piloto de Comodoro Rivadavia. La final donde hubo varios golpes, donde varios se pasaron del chapa a chapa y fueron directamente al golpe. Tendrá que tomar medidas la CDA. La ganó Lucas Yerobi, el piloto de Tierra del Fuego. Segundo, Gómez Fredes. Tercero, Canela. Cuarto, Leanes. Quinto, Sergio Fernández. Después, Beguiristain, confirmando el gran fin de semana del Vasquito de Chacabuco, que viene del karting de Tierra del Norte de Buenos Aires. Facundo, Leanes. Pérez, Abdala y Bodrato Mioneto completaron los 10 primeros. En cuanto a la clase 3, la clasificación del sábado. Y la primera serie para Javi Merlo, para el piloto de Villa Mercedes en la provincia de San Luis. Segundo, Jonathan Castellano. Tercero, Garris. Cuarto, Pernia. Quinto lugar para Todino. Un Pernia que se vino de atrás después de haber sido afuera el sábado clasificando y quedar entre los últimos. La segunda serie para Werner. Segundo, Ulcera. Tercero, Pessini. Cuarto, Carduzzi. Y quinto lugar para Quijada. La tercera para el de Fray Luis Beltrán en Río Negro. Antonino García. Segundo lugar para Fabián Gianantoni. Tercero, Jerónimo Teti. Cuarto, Chapur. Y quinto lugar para la Rauri. La final en una maniobra con polémica en la última parte de la competencia. Entrando a la zona de la chicana donde Werner venía adelante y según él, el auto tenía una pequeña falla. Y realmente venía complicado y los venía parando. Se tocaron con Merlo que se tiró a superarlo. También allí Werner venía, como decíamos, lento. Merlo trató de superarlo. Pernia que estaba ahí. Se tocaron. Y bueno, cambiaron los tres puestos. Pernia quedó arriba. Y al decir de los comisarios deportivos, los cuales ya los vamos a escuchar en un momento, se cortaron las cámaras. Las cámaras de televisión no le mostraban claramente la maniobra. Por lo tanto, los pilotos quedaron como estaban en pista. O sea, a ver, Zanotti, comisario deportivo. No podés decir que ni en las cámaras de la televisión, ni en las cámaras de los autos se veía la maniobra. Por la temperatura se cortaron. ¡Oh, sorpresa! Justo antes del toque se cortaron las cámaras a bordo, las GoPro de los pilotos. Algo realmente increíble, ¿no? Pero bueno, quedaron como terminó en pista. Las maniobras hay que verlas. Pernia, Merlo, Werner hicieron podio. García, cuarto. Quinto, castellano. Después, Garry, Pessini, Todino, Carduzzi y Lucas Carabajal. En una de sus primeras competencias en la categoría. Polémica la maniobra. Complicada. La del final. Entre el negro, como dice Pernia, diciéndole a Carlitos Merlo. El mismo Leonel. Y también lo de Mariano Werner que venía ganando. Con problemas en el auto, identificando la carrera. ¿Qué dijo el comisario deportivo Carlos Zanotti una vez tomada la decisión? Bien, Carlos Zanotti, comisario deportivo. Se define la situación Pernia, Merlo, Werner. ¿Cómo queda? Mirá, estuvimos analizando la situación. Hablamos con los tres pilotos. La verdad que el relato de los tres pilotos es el mismo. Coinciden en todo. Estuvimos viendo las cámaras on board. Cosa que se les corta la cámara de la grabación a todos, a los tres pilotos. Por lo tanto, no nos sirven las cámaras on board. Y después estuvimos viendo con las cámaras de la televisión. Y la verdad que no hay ninguna cámara que nos defina la situación. Escuchando a los tres pilotos, viendo todas las armas que tuvimos para analizar la maniobra. La maniobra decidimos dejarla como estaba por no tener una definición cierta de cómo definir la maniobra. Bien, o sea, lógicamente queda confirmada, al menos por deportiva, la clasificación. Tal cual se vio en pista, al menos en el podio. Sí, correcto. Cualquiera de las decisiones que tomemos, sancionemos a uno o al otro o no sancionemos. Seguramente iba a estar bien o iba a estar mal. Depende cada uno cómo lo vea. Por lo tanto, nosotros, bueno, ante la duda, o no estar con la 100% seguro de sancionar a alguno, queda como está. Siendo 16-40, falta la técnica, eso es lo único que puede llegar a modificar la instancia. Sí, sí, correcto. La parte deportiva ya está confirmada. Gracias. Gracias a vos. Y ahora lo escuchamos al ganador, a Leonel Pernia. El de Tandil que corre con el Focus, que el año pasado utilizaba Chapur. El del equipo MGC, o sea, Mauro García Daniel Caluch, de la ciudad de Pergamino. ¿Cuánto hubiese pagado una casa de apuestas el día sábado de una victoria de Pernia hoy domingo? Yo me hubiera llenado de guita, porque me hubiera apostado. Ayer tenía una bronca bárbara y sabía que tenía autos para pelear por la carrera en condiciones normales. Y todos sabemos que el turismo nacional es una categoría increíble, que te otorga este tipo de cosas. Así que nunca bajé los brazos. Toda la bronca de ayer la deposité el día de hoy, estando lo más concentrado posible y tratando de devolverle al equipo el gran auto que me dio. Y bueno, eso de no bajar los brazos, la verdad que me ha ayudado mucho en mi vida y pude darme un gusto en el circuito que más amo de Argentina. Fue la versión plena del ataque y el arte de defenderse. Sí, sí, la verdad que sí, gracias. La verdad que son muchos años en el TN y de muchas luchas tremendamente agarridas. Yo me tocó ganarle a grandes pilotos, maniobras muy, muy al límite. Así que como te dije, estoy viviendo un momento ahora que mucho tiempo en adelante voy a querer volver. Y me voy a dar el gusto de disfrutarlo muchísimo con todo mi equipo, con toda mi familia, con todos mis amigos, con todo el grupo de sponsors que me apoyan tanto en mi carrera deportiva. Situación Merlo Werner, ¿ah, pero y Silvio arriba del auto? La verdad que nunca podés prever lo que va a pasar. En ese momento yo llego a la Chicana, una maniobra en una baldosa, donde Mariano todos sabemos que tiende a hacer las cosas más lentas de lo normal, en las mínimas de las curvas. En este caso el negrito se apoya, yo me apoyo en el negro y a él se le pone de cola. Bueno, son los riesgos que uno corre cuando se defiende de esa manera. ¿Y se dan en este tipo de carreras? Sí, se da, se da, se da mucho en el TN. Acá lo importante es entender que nadie se pasó en la frenada. Ya estábamos adentro de la Chicana, o sea que si el primero hace lo que tiene que hacer, no se produce ningún toque. Pero bueno, Mariano entiendo que hizo una mínima muy lenta y en ese momento ya no eran dos autos en la lucha. El negro ya venía más molesto, venía empujándolo, venía atacándolo y bueno, venía no tan cerca. Cuando hace la mínima lenta, el negro se apoya, yo me apoyo con él, los autos se rozan, se pone al costado el de Mariano y nosotros salimos peleando la posición los dos. Bien, tercera victoria al año, el más ganador de la temporada, ¿no? Me parecía un contrasentido en un año que por ahí no tuvo tantos tildes positivos, digo. Y no, no, fíjate, normalmente ganás tres en el año, tenés grandes chances de ser campeón, pero somos los que más ganó y los que más abandonó. Así que no pudimos encontrar esa regularidad, la verdad que una amargura grande porque tenemos el grupo para pelear bien, bien arriba. No te digo, no somos los mejores, creo yo, no tenemos el mejor auto de la categoría, pero sí, con un esfuerzo enorme, mostramos un arma para pelear en cualquier lado. Y no pudimos porque abandonamos, así que una lástima por eso. ¿Y cómo es que el auto que por ahí no es el mejor de la categoría gana tres carreras? Y hoy aproveché un circuito que conozco mucho, una gran puesta a punto, un gran motor y fundamentalmente que estaba más liviano de los autos que realmente hoy marcan el camino, ¿no? Que son los Toyota. ¿Es el resumen clave de lo que es el turismo nacional? Sí, sí, tal cual. Ese es el resumen. Ahora yo con 60 no voy a poder tener esta contundencia, no creo poder pelear por la victoria y esto es así, voy a venir la chapa ahí en el puesto 10 como le ha tocado a los autos que hoy tenían 60 aquí. Y más entre Leo. Y más entre Leo. Así que nada, a pelear con todos. Chau, chau. Cerramos el bloque escuchando al ganador de la clase 2 al piloto de Tierra del Fuego, Lucas Yerobi. Si era inimaginable ganar una, increíble pensar en dos. Ni hablar. Increíble pensar en dos y increíble cuando por ahí no estábamos tan firmes, ¿no? Que nada, no estábamos ahí porque tuvimos suerte en la serie, pero bueno, nada, se dio una carrera impensada. Bueno, pero estar ahí también significa un sinónimo de victoria. Sí, la verdad que sí. Eternamente agradecido a Lebucci, a todo el equipo que tiene, a Grini. Porque a pesar de todo siguen laburando, laburando, laburando. Nos cuesta mucho por lo derecho, pero el auto dobla un montón y tratan de exigir eso al máximo para que nosotros nos podamos defender con lo que tenemos. Así que la verdad que estoy re contento. Y si bien yo sé que este fin de semana no estábamos para ganar, nada, ganamos y eso no nos lo saca nadie. Bien, muchos en su momento dijeron, Yerobi ganó en La Plata, era prácticamente el patio de su casa. Hoy gana en Altagracia, se rompe esa inercia. Sí, la verdad que sí. Porque en un momento me lo estaba empezando a creer yo también, ¿no? Decir, uy, era porque era La Plata, pero no. Buenos Aires nos faltó media vuelta, La Plata y ahora acá. La verdad que nada, un año fantabuloso para mí. La verdad que más allá de todo lo que pasó, de que nos quedábamos de Paraná, de lo de San Nicolás, viene siendo un año fantástico en lo deportivo y nada, no lo puedo creer, lo disfruto a morir y bueno, disfrutándolo. ¿Tu mejor versión de los últimos años? La mejor, la mejor. La verdad que, nada, realmente para mí son carreras de auto y cuando a un piloto le das el auto, es como que aprende a manejar. Entonces, nada, fue eso. Tengo un gran auto y eso me hace andar bien. Felicidad, disfrútalo. Muchísimas gracias, bueno, dejáme lo agradecer. A toda la gente que colaboró con un bono que hice para venir a correr porque no podía venir a correr. Eso también lo tiene que saber la gente. Sí. Tuviste que salía a pasar la gorra. Venía a hablar. Mucha gente se rió. La peña que me acompaña me dijo, loco, vamos a meterle huevo. Salimos a hacer un bono. Gracias a eso pudimos venir a correr. Bueno, y a los pisantes de siempre, que nos bajan los brazos. A mi familia que me acompaña. A los amigos que hacen fuerza. Y bueno, nada, a toda la gente de Tierra del Fuego y a mi gran equipo. Gracias. Gracias a vos. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona. Estamos en Avenida San Martín, 766, teléfono 353-4960-371. Supercompetición. Taller de motos particulares y de alta performance. Con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular 353-4-115-243. Misano Adriático tuvo el motociclismo de nivel internacional. La MotoGP tuvo una gran carrera especialmente en la máxima, en la MotoGP precisamente, pero también luchada las otras categorías. En la moto eléctrica ganó ese nuevo gran piloto que tiene Italia, relegado a veces por las posibilidades económicas, que es Mateo Ferrari. Segundo, Matías Casadei. Y tercero, Miguel Pons. En Moto3, Denny Foyos se quedó con lo mejor. Segundo, Nicolo Antonelli. Tercero, Andrea Migno. Cuarto, Sergio García. Y quinto lugar para Jaume Maciá. Algunos de estos ascienden a Moto2 el año próximo. En Moto2, precisamente, ganó Raúl Fernández. Segundo, Remy Garner. Tercero, Arón Camet. Cuarto lugar para Sunlow y quinto, Marco Besecci. Aquí también hay un par que ascienden de categoría. Van a la MotoGP para el año 2022. Y en la máxima, en la GP, de punta a punta para Peco Bañaia. No lograba ganar el italiano de Ducati. Ganó dos consecutivas ahora. Ganó Aragón. Y ayer, el gran premio de San Marino en Misano Adriático. Segundo, Fabio Cuartararo, que aguanta la punta del campeonato. El piloto Yamaha, Cuartararo, que estaba quinto, que fue pasando, que lo superó a Márquez, que lo superó en un momento también a Miller. Se vino para adelante, lo pasó a Miller, se puso en el segundo puesto y de allí en adelante trató de correrlo a Bañaia. Pero sobre el final desistió teniendo en cuenta que los puntos en el campeonato son importantes. Realmente lleva casi dos carreras de diferencia y quedan cuatro por correr. Cota, que será dentro de 14 días, o sea, el gran premio de las Américas. Después queda la vuelta a Misano y cerrando el campeonato Portugal y el gran premio de Valencia en el Ricardo Tormo. Ganó Peco Bañaia y el segundo Cuartararo. Tercero, Bastianini, con una vintia. Gran trabajo de la bestia. Una vintia que es, bueno, una Ducati pintada de negro. Así de simple. Tanto que hasta tiene como jefe de atención en pista el ingeniero que el año pasado tenía Andrea Dovizioso. Tercer lugar entonces para Bastianini. Cuarto, Mar Márquez, que de a poco se va subiendo nuevamente a los puestos de punta. Quinto lugar para Jan Miller. Después Mir, el polillo Espargaró. Alex Espargaró, uno corriendo con onda. El otro corriendo con una marca de la casa de Novales. Y después Brad Binder, las KTM, que no están funcionando bien en esta última parte del año. Y décimo lugar para el japonés, Takaaki Nakagami. Onda volvió a meter tres motos entre los diez primeros lugares. Y el campeonato cordobes de motocross corrió en el día de ayer en Montemais una nueva competencia. Después de Villanueva, después de Río Tercero. Montemais, uno de los mejores circuitos de la provincia. Encima construido en el llano. Fue escenario de una nueva fecha de este campeonato cordobes. Que se ha convertido en un virtual campeonato argentino. Como siempre le decimos. Teniendo en cuenta que la inutilidad de la gente de CAMO. De la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo. Hace que ni el año pasado, ni este año. Haya competencia de motocross. Cansaron a los organizadores anteriores. La gente trabajaba y la plata se la llevaba a la Confederación. Por lo tanto, nadie quiere trabajar ahora. Nadie quiere hacer nada. Ellos no son capaces de hacerlo. Nadie los recibe. Y este cordobés, de la mano de Leonel Banner. Realmente, realmente es espectacular. Cómo está trabajando. Y los pilotos que vienen. Y los grandes nombres que ayer se hicieron presentes. Nuevamente, en Montemaís. Probamos específicamente la categoría 65 centímetros cúbicos. Con un gran trabajo del piloto de Hernando Martín Biancio. La clasificación para Francesco Copetti. El piloto de Coronia Carolla. Segundo Martín. La primera manga, triunfo de Copetti. Segundo Banchio. Y la segunda manga también. Por lo tanto, el trabajo realmente espectacular. Para el piloto de la ciudad de Hernando. Que estuvo allí en los puestos de arriba. Ganó Francesco Copetti entonces. 40 puntos. 20 de la primera manga. 20 de la segunda. Segundo Martín Bancho. 17 de la primera manga. 17 de la segunda. 34 en el total. Tercero que llegó a Baltasar Rossi. Cuarto Benjamín Juárez. Quinto lugar para Jeremías Bernardi. Sexto Tobías Búa. Séptimo Israel Bamba. Octavo Ian Luxen. Noveno Facundo Bazán. Y décimo lugar para Márgel Urfalian. Una categoría importante. 17 pilotos en punta. 17 pilotos participantes. Donde Martín Bancho peleó la punta. Y se quedó con el segundo puesto. Para el día de mañana vamos a estar con todas las demás categorías. De este campeonato realmente tan importante. Pero bueno. No tenemos demasiado tiempo en el día de hoy. Con la gran cantidad de actividad que hubo. Como le decíamos al principio del programa. En todos los lugares del mundo. Comenzando por la provincia de Córdoba. Viejo Tala SRL. Concesionario oficial de tractores Pauni. Cosechadoras Basali y Don Roque. Consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala somos SKF AgriStore. Único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR. Consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL. En la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano. Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala. Siempre junto al amigo productor. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino. Nombre ligado al diésel. Por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395. Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL. Una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Continuamos con la información. Vamos con lo sucedido en el campeonato argentino de rally que se corrió en trancas en la provincia de Tucumán. Día sábado llegaban a la asistencia. Todo muy apretado en la categoría Maxi Rally. En la RC2B, la categoría máxima. Ganaba el Alcancio. El piloto de Cutralcó tenía problemas con el auto. Pero a pesar de haber hecho lento el primer especial, más problemas tenían los otros. Uno era Marcos Ligato que rompió una goma en una carrera con mucha piedra suelta. Que rompió varias gomas, algo que se sabía. Pero bueno, así era la carrera. Y el tercer lugar para Juan Carlos Alonso que tenía problemas con la bomba de Nasta que lo había obligado a desertar. Por lo tanto, a pesar de los problemas, Cancio hacía la punta. Rodrigo Di Salvo, el piloto de Chivilcoy, ganaba la categoría Maxi Rally. Tomás García Hamilton ganaba la de los Mitsubishi y de los Subaru. Victorio Vallada y Gallada al Junior. Y Damián Ibarra se quedaba con lo mejor en la RC5. En lo que era la llegada a la asistencia en la primera parte del sábado. En lo que se refiere al final de la primera etapa. Se mantenía en punta Cancio adelante. Claro, Staly Gato venía rápido de atrás. Pero el problema de la goma en la primera parte lo había hecho. Perder mucho tiempo. Tomás García Hamilton seguía ganando la etapa en su categoría. El piloto de Concordia, el Toyo Vallada. Ganaba la Junior. Y Damián Ibarra seguía ganando la RC5. En lo que respecta a la categoría de los Maxi Rally. Cambiaba la punta. Y ahora era Bonin, el piloto de Entre Ríos, el que se quedaba con lo mejor. Segundo, el del Valle de Río Negro. El hijo del Chirola, Suriani. Tercer lugar para Nico Díaz, el actual campeón de la categoría. El de Rojas en la provincia de Buenos Aires. Quedaba cuarto, Di Salvo. Cambiaban los cuatro puestos en el último especial. Pero salían al domingo encerrados los cuatro primeros en solamente siete segundos. Cinco décimas. Una carrera espectacular. Y ya el día domingo, con un mano a mano bárbaro entre Cancio y Ligato. Que se fueron ganando Prime. Cancio lo soltó sobre el final teniendo en cuenta de la ventaja de más de dos minutos. Que tenía en la general y se terminó quedando con la carrera. Segundo Ligato, con el problema de la Gómez. A dos minutos lo arrastró toda la carrera. Y Alonso que decidía no reengancharse el domingo. En la Maxi Rally, nuevo triunfo. Y se escapa en el campeonato. Después batallando un gran año Nico Díaz. Alguien que, como decíamos, de Rojas en la provincia de Buenos Aires. Una zona llana. Fue campeón en el campeonato federal. Después incursionó en el argentino. Comenzó a irse para arriba. Pero le costaba durante bastante tiempo tomarle la mano a la montaña. Los cuales los cordobeses, claro está. Villagra, Ligato y tantos más. Eran tan afectos. Y por supuesto, criados allí. Pero de a poco le fue tomando la mano. Y Nico Díaz, el actual campeón, volvió a ganar en el día de ayer. Haciendo un trabajo bárbaro. Dejándolo segundo a Gastón Pastén. Y tercero a Martín Suriani. La Copa Pirelli, que son los Maxi de vieja generación. Ganó César Folledo. Segundo lugar para Alejandro Menéndez. Que lo tuvo cortito Folledo en un momento. Pero sobre el final tuvo problemas. Y perdió bastante. En la categoría Junior, el triunfo. Otro más Iván, ya casi campeón. Para el concordiense, para Antonio Vallay. Segundo, Germán Galfrascoli. Buen trabajo del villamariense. Que le vino ganando buena parte de la carrera. Y casi de corte el invicto. De las últimas cinco fechas, la entrerriano. Quedó a solamente nueve décimas. Y una diferencia realmente de nada. Siendo tercero, Nicolás de la Vega. En la categoría de los Mitsubishi y de los Subaru. Tomás García Hamilton. Ganó la carrera de punta a punta en su tierra. El Tucumano. Segundo, Miguel Reginato. Y tercero, el catamarqueño Antonio Prevedelo. Pero en la más chica de las categorías. La RC5. Damián Ibarri, cordobés de Río Ceballos. Volvió a ganar y se prendió en la lucha por el campeonato. Segundo lugar para Gabriel Ceruti. Y tercero, Gabriel Pedrido. La próxima competencia 22, 23 y 24 de octubre. El clásico de los clásicos del Rally Nacional. La Vuelta de la Manzana. Edición número 50. Bianchini Suspensión. Venta de repuestos. Frenos. Dirección. Amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria. Respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio. En alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini. En el turismo nacional histórico. Carlos Pellegrini 145. Teléfono 0353 4960 738. Hernando. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio. Tecnología de punta. Taller computarizado. Mecánica en general. Lubricentro. Acompañando a su piloto, Carlos Falvo. En el turismo nacional histórico cordobés. Completando el bloque anterior, les prometo para mañana la palabra de los ganadores de las distintas categorías en el campeonato argentino de rally corrido en trancas en Tucumán. Hoy realmente no tenemos tiempo con tanta información para poner las notas. Por eso dimos las clasificaciones. Y si mañana tendremos la palabra de los ganadores. Pusimos las del turismo nacional porque, bueno, fue polémica la definición en el autódromo Oscar Cabalén. Donde no fue polémico y fue todo bastante claro fue en el autódromo de la ciudad de Paraná con la presentación de las categorías del Córdoba Pista, de las cuales también en el día de mañana estaremos ampliando toda esta información de la cual le queremos agradecer, como siempre, a su jefe de prensa, el amigo Emanuel Drueta. Pero era importante adelantar y contarles a ustedes quiénes fueron los ganadores de las categorías de Apicer allí en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, ubicado en la localidad de Sauce Montrull, a 17 kilómetros del centro de la ciudad de Paraná. Fórmula Renault Plus, la carrera del día sábado para Brian Massa, la del domingo para Ramiro Sago. En la categoría Turismo Pista Clase 1, o sea la de los FIA 128, ganó Joaquín Hong, segundo el puntero del campeonato Agustín Martín, que había ganado la prueba de clasificación y el tercer lugar para Ariel Pavón, que se quedó con el triunfo en la categoría máster. En la clase 2, el triunfo de Gastón Giordano, segundo lugar para el Tato Bocio y tercero para el piloto chaqueño Abel Sánchez. Una gran categoría, una gran carrera como siempre, la clase 2, la categoría de los Fiat 1 más nuevos. Y en la 1 competiciones, que son los Fiat 1 más viejos, los cuadraditos, Hermano Ochetti ganó la carrera, segundo lugar para Joaquín Torres y tercero Renzo Gutiérrez. La verdad que muy buen trabajo también, en este caso para Ochetti, para ganar una categoría donde cada vez es más difícil estar realmente en la pelea. Vamos al Pista 4000, quien no había ganado la clasificación y parecía que no estaba para luchar por la punta, pero el hombre siempre está, siempre da pelea y gana campeonatos y gana competencias y se mete entre los puestos de arriba. Ganó el grandote de Serrano, ganó el tanque, ganó Guillermo Savi con la Chevy. Segundo lugar para Juan Manuel Martínez y tercero Gastón Forchieri. Encima, él ganó Martín Bianco, uno de sus rivales en el campeonato. Terminó cuarto y el otro, Aliarzú, que es el de la Carlota, el otro que pelea el campeonato más atrás. Por lo tanto, sumó y mucho y le sirvió para el campeonato al grandote de Serrano quedarse con la carrera del día de ayer en el autódromo de la ciudad de Paraná. Y en el 4000, triunfo de Alejo Cravero, nuevo triunfo para el piloto de Colasso que va rápidamente rumbo al campeonato. Segundo lugar para el de las Paredices, Federico Terrier. Tercero, Luis Catelli. Cuarto, otro de las Paredices, Román Giorgetti. Y quinto lugar para Pedro Lange. Mañana, como les decíamos, ampliaremos todo esto de la excursión del Córdoba Pista, la segunda vez en la historia que participa en el autódromo de la ciudad de Paraná. Hoy, lamentablemente, no tenemos más tiempo para tantas cosas. Ciadis, materiales, todo para la construcción. Áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín 766, teléfono 353-4960-371. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Don Roque. Consultenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consultenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Matías Rossi volvió a destacarse en Brasil, donde estuvo participando una vez más en el Stock Car brasileño con el Toyota del Full Time Sport. Culminó sexto y décimo segundo en las dos competencias disputadas en el Perimetral de Goiania, donde se hizo una fecha doble, cumpliéndose la octava y novena carrera del calendario 2021 del Stock Car. El piloto argentino, que le integra el equipo de Toyota Gazoo Racing, completó ambas competencias que se desarrollaron en este circuito brasileño de 2.590 metros. El de Delviso había clasificado en la novena posición, avanzó hasta el sexto lugar en la carrera 1 con el Toyota Corolla, ante los retrasos de Bruno Batista, que abandonó Rafael Suzuki, que penalizó por boxes por un toque, y también el retraso de Diego Nunes, o sea, en definitiva no pasó a nadie. Los puestos que fueron para arriba son pilotos que se quedaron. En la segunda prueba, donde partió quinto ante la inversión de la gris en los puestos del primero al décimo, con respecto al resultado de la competencia inicial, giró junto a su compañero Rubén Barrichello durante varias vueltas, hasta que el ritmo de su auto mermó y fue cediendo posiciones para terminar décimo segundo. El vencedor de las dos carreras fue Ricardo Mauricio con un Chevrolet del equipo Europharma RC. La próxima cita será en Velocità el fin de semana del 23 y 24 de octubre. Recordemos que la última prueba del turismo de carretera en el autógrafo de La Plata, ya no se puede más probar hasta el fin de año, pero fue complicada la semana anterior, teniendo en cuenta que llovió casi toda la semana, por lo tanto la CTC permitió pruebas hasta la próxima carrera. Hablamos de los protagonistas de la Copa, y uno de ellos que es Juan Pablo Giannini, realizó hoy en el autódromo su primera y única prueba libre de la temporada con el Ford de su equipo, el JPG, o sea Juan Pablo Giannini Racing. El Saltense es el segundo piloto de la categoría que también integra la Copa de Oro, el otro fue Mauricio Lambiris, que realizó un ensayo después de la competencia de Rafaela, que se disputó el pasado 11 de septiembre. El bicampeón de la TC Pickup, que llegó sexto en el trazado santafesino, se convirtió en el escolta de Facundo Arduzio en la Copa, y con este test buscará dar ese salto de calidad en el auto, que le permita meterse de lleno en la lucha por el título, ya que todavía, a pesar de estar allí, en el puesto de escolta, no pudo ganar. Señores, nos queda información para hacer una hora más de programa. Obviamente no tenemos tiempo, las notas, todo lo que le dijimos, lo del Córdoba Pista, lo del Motocross, tantísima actividad, pero el tiempo se nos acaba, por lo menos por el día de hoy. Nos vemos mañana, cuando sea a las 19.30, 7 y media de la tarde, 19.30 horas, cuando sea la edición número 92, de este programa que lleva por nombre, finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor. Gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM2000, la radio que siempre está.